Este es el terminador principal de la cuento de la mañana Un día muy lentoso hoy Pero no hace frío El aeropuerto de la cárcel El sol está en la zona de la colonia Se dirá excedente con el celamiento y ya se ve la ruta 3, 3, 4 y ya se ve la ruta 3, 4, 5